¡Suscríbete al canal! Calcula el tiempo del día y la noche en el juego y los multiplicadores que esto nos otorga Entonces he encontrado en la red un repositorio de DJ Tavia Que les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descarguen Simplemente le van aquí donde dice Code y vamos a descargar el Download Zip De cualquier forma en la misma descripción del video van a encontrar un enlace con la calculadora en mis archivos de Google Bueno, les explico rápidamente, es súper fácil y súper rápido Una vez que tenemos descargado nuestro archivo vamos a darle clic a este que dice Date Time Calculator Y le vamos a dar en Ejecutar Una vez que hayamos hecho eso, mis amigos, es súper súper fácil Aquí nos está pidiendo el tiempo en horas, en minutos y en segundos Para nosotros poder calcular los dos tiempos hay que darle clic Aquí donde dice Consider Night Duration Entonces ahora sí, supongamos que nosotros queremos que nuestro día dure dos horas Lo dejamos en cero minutos, en cero segundos Y nuestra noche queremos que dure 20 minutos Ok, 20 minutos, aquí lo ponemos en cero Y le vamos a dar en Calcular Una vez que hayamos hecho esto, en esta parte de aquí nos dice Server Time Accelerator 12 para el día y Server Night Time Accelerator para la noche Entonces vamos a poner para que tengamos una duración de dos horas por día Y 20 minutos por la noche Únicamente vamos a tener que copiar este 12 Bueno, lo ponemos en el servidor 12 y 6 Entonces aquí nos va a decir que el día va a durar dos horas y 20 minutos Y eso es todo, banda Eso es todo, muy fácil, muy rápido Si te gustó el video, dale like, deja tu comentario Comparte el video sobre todo si es que te fue utilidad Para que otras personas tengan la información a la mano Te invito también a que me sigas en mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla Y recordarte que esta comunidad sigue creciendo Estoy atento a tus mensajes Por favor, contéstame o déjame tus dudas en los comentarios Para yo poder seguir trayéndote contenido de este tipo Ok, banda Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles Como siempre, todo, 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 todo su apoyo Sus likes Síganse suscribiendo, banda Estamos creciendo muy rápido Y no me queda nada más que decirles que Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.